Buenos días, ¿cómo amanecieron? Ya hoy es martes y ayer ya no les quise grabar porque la verdad tenía un poquito de miedo por el barrio. Estuve muy preocupada durante el día de si el barrio era bueno, si no nos iba a pasar nada. Supongo que son cosas que un viajero que está acostumbrado no le pasan, pero sí, yo estaba preocupada y no ayudo en nada. A ver, nos hacemos más hacia acá para que me vean mejor. Y no ayudo en nada el hecho de que Granda me dijo que Chicago era una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, entonces... Gracias por esto. Pero ya llegamos aquí al Airbnb y parece, ni siquiera parece un Airbnb, parece más como un hostal porque hay muchos huéspedes aquí, hay un ruso, hay un puertorriqueño, hay unos gringos, entonces ya como que me calme, al lado hay una beneficencia, pero sí, ya nos vamos para la calle y muy bien porque miren, tengo demasiado frío, hasta mis uñas están moradas del frío, entonces ya vamos, es mediodía. Granda estuvo organizando un poquito las maletas, él lo hace es porque a él le gusta organizar las cosas a él, entonces lo dejo que él lo haga, por mí mejor, aunque luego no encuentro lo que voy a buscar, pero les pregunto y ya. Vamos a ir, vamos a ir a comer algo, ayer después de esa pizza quedamos súper llenos y apenas me vino a dar hambre ahora, entonces aquí llevo mi juguito de arándano, Granda lleva su Root Beer porque le encanta, entonces aprovecha que sólo la venden aquí para comprarla y ya hablé mucho, entonces vámonos. Aquí llevo todo lo que necesito, Granda va sin nada y luego me pone a cargar cosas a mí, todos los hombres hacen lo mismo. Ay, qué rico se siente, es que está muy frío, oye mis gafas. Me devolví, por cierto, las gafas estaban en mi bolso, lo que sí se había quedado era la batería. Estás ensayando cómo abrir, que ayer eran las 11 de la noche y nosotros aquí como 10 minutos intentando abrir la puerta. Así es como voy vestida hoy, revisé el pronóstico del clima a ver qué tal, qué tal estaba y parece que va a estar más calentito que ayer. Qué bien porque sólo traje vestidos iguales, ya no tengo más jeans para ponerlo. Que ahí nos estamos quedando y la parada de bus es esta. Este es el bus que nos toca coger para ir allá. En el bus y quieren ver algo chistoso, mis pies no tocan el piso, en la silla los de Granda tampoco. Miren, soy bien enana. Tú también estás bien enano. Con los músculos de acero y tomando gaseosa. Llegamos donde están los edificios bonitos, la parte más bonita. Esto sí me está gustando mucho. Nos bajamos incluso antes de la parada de bus. ¿Qué es? Nos bajamos antes de la parada de bus porque las calles están súper bonitas. Que hay edificios pero como en un sitio específico de la ciudad y sólo ahí. Ya de resto todo está planito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegamos a un parquecito que está precioso. Tiene muchas rosas. ¡Oh, qué raro! Las rositas son de cinco pétalos solamente. Pues esas que están ahí. Porque estas que están a este lado, sí tienen un montón de pétalos. ¡Oh, ¿y esto qué es? ¡The Grand Park Rose Garden! ¡Uf! ¡Está precioso! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo está ahí al fondo de los edificios. ¡Precioso! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué loco! ¡Esto es una especie diferente, ¿cierto? ¡Sí! ¡Ay, qué bellas las abejitas! Esta es de las cosas que uno dice, ¡No, este video no le hace justicia a lo que estoy viendo enfrente! Estamos aquí en el lago Michigan, que es más grande que el departamento de Antioquia. Yo sé que muchos se van a sorprender con lo de, ¿Qué departamento? Pero departamento en Colombia se le dice como al estado, la región. Sí. Eso. ¿Cuál es el marcote? Oye, me tocó ponerme gafas porque ya no veía nada. El sol está todo cegador. No hace calor. Eso es lo chévere. No está haciendo calor. Pero sí, está haciendo mucho viento frío. Y ahora estamos en el Instituto de Arte. Yo vine por este. Pero estaba viendo que esto tiene un diseño increíble. Miren, este tubo. Es por donde pasan los estudiantes. Quería pasar por ahí, pero no hay paso para mí. Estoy asombrada con los cultivos. Con los cultivos no, con los jardines que hacen aquí. Están bien bonitos. Guau, tiene un olor bien fuerte esa flor. ¿Qué huele así? Huele bien raro. No mal. Huele muy diferente a todo lo que he olido antes. Pero sí es como una flor. Miren esta que rara. Nunca había visto de estas antes. Esta bien diferente. Qué precioso. Tienen los nombrecitos. Y estas abejas están bien gigantes. Eso sí le succiona a todo. Anda, está bien guapo hoy. Se ha vestido todo de negro. Me gusta cuando se dice todo de negro. Y este es mi primer encuentro con el frijol. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Diseño Industrial, siempre hablaban de este diseño que era muy único. Un diseño muy diferente. Hola, ahí estoy yo. Oh, por Dios. Oh, qué espejote. Ahí está grande. Estoy tan sorprendida porque no creí que fuera a ser tan espectacular en persona. Yo lo veía en fotos y yo decía que es como un frijol gigante y muy brillante. Es increíble verlo de cerquita. Wow. Eso no me lo esperaba. Sí. Ah, ah. Eso es como un auditorio donde la gente hace conciertos. Entonces, si escuchan, están como preparándose para dar uno, suena muy bonito. Yo creo que la entrada es gratis, entonces podríamos considerar venir ahorita más tarde. Cuánto venir. Ahora vamos a ir a comer. ¿Pueden creer que hemos comido algo? Se nos olvidó. A mí se me olvidó porque el hambre se me pasó. Granda tiene el kraken que se lo está comiendo por dentro. Y yo ya me dio hambre otra vez, así que vamos a ir a comer algo. Y encontré el Panda Express, me llamó la atención. Granda me dijo que había uno en Colombia, yo nunca lo he visto. Esto fue lo que yo me pedí, es arrocito con pollo. Es un poquito picante. Granda se pidió espagueti con carne, que también está un poquito picante. Vamos a ver qué nos predice la fortuna. La versatilidad es uno de sus más grandes botones. Eso no es el futuro. Vamos a ver qué le sale a Granda. La versatilidad es un otro. Nunca dudas en aceptar los colores más grandes. Ok. Tampoco es el futuro. Es un olor poco malo. Ya salimos de comer, estaba súper rica la comida, quedamos muy llenitos. Y les quería contar algo muy curioso y es que aquí me han estado halagando mucho la ropa que uso. Pues la gente que vivía aquí me han dicho varias veces que les gusta mi outfit. Y es muy chistoso porque este vestido lo compré ayer y fue aquí. Que la gente de aquí no viste con los vestidos que venden aquí, no que sea muy genéricos. Y entonces este vestido lo compré aquí y me valió ¿qué? ¿3 dólares, cierto? ¿O 3 dólares? ¿3.50? 3.50, imagínense. Costó menos que la comida que nos comimos ahí. Que un plato de la comida cada uno. Entonces sí, aquí hay con que vestirse bonito y no hay que gastar mucho dinero. Ahora vamos a ir a una tienda de juguetes que a Granda le gusta mucho y que ya casi ya están por cerrar. Porque quebró. Entonces, él quiere aprovechar y ir a una que todavía hay abierta. ¡Oh! Están tocando jazz. ¡Qué bacano! ¡Ay! La tienda de Disney. Esta ciudad está muy bonita. La parte turística sí está muy muy bonita. ¡Miren! ¡Wow! Miren la entrada de Target. Está preciosa. Son mi némesis. Soy bien mala para subirme a ellas. Ya vamos yendo a más tienditas. Aquí vamos en el metro. Hay unas cosas espectaculares. Ese es el barrio chino. La arquitectura china es súper bonita. Que miren el nivel de detalle que manejan. Es impresionante. ¡Cabón! Miren esto. ¡Guau! ¡Guau! Estamos en el gusto otra vez. Solo que esta vez viendo un barrio chino. Mañana venimos para detallarlo con más gusto. Porque le van a adquirir a la tienda que les comenté ahorita de muñecos. Entonces, vamos a acompañarla. Ya todo está casi vacío. Muchas cosas con el 50, el 60, el 70% de descuento. Este es otro nivel de energía. De cómo producirla. Miren. ¿Ven esto? Esto de ahí. Es de energía eólica. Que funciona por medio del viento. Entonces, al girar, recarga la luz para que alumbre en la noche. Y miren, este de allí es un panel solar. Entonces, funciona como un panel solar y con energía eólica. ¡Oh, por Dios! Estas de aquí son bien gigantescas. Ya tenemos hambre otra vez. Así que vinimos a Hollywood Grill. Vamos a ver qué tal es. Está bastante, bastante tradicional este restaurante. Miren los cuadros, qué bonitos. Tienen un mural. Hollywood Grill, se llama el restaurante. Llegó la sopita. Pedimos sopita porque es grande, tiene mucho frío. No trajamos sopa. Lejó el lavabo. Sopita de pastas y pollo. Y esa es de carne. Estoy aquí pidiendo malteada. Miren, qué deliciosa. Oye, yo soy bien hambrienta. Ya estoy mirando la carta de otro restaurante mientras comemos aquí. Ay, Dios mío. Esa sopa estaba tan deliciosa. La canda pedida está bien grande. Y esto fue lo que yo pedí. Este es un wrap. Ya ni me acuerdo de qué lo pedí. ¿Y la tuya de qué es? Blue bros de hongos. Y queso suizo con cocineta. Estas son las mejores papas que se beben aquí. Porque las otras son muy delgaditas. Estas están gorditas. Estas son las mejores papas que se ven aquí. Estas son las mejores papas que se ven aquí. Estas son las mejores papas que se ven aquí. Estas son las mejores papas que se ven aquí. Estas son las 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 papas que se ven aquí. CC por Antarctica Films Argentina